Cierre, cierre, cierre brusco, suelta, 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 suelta Buena hombre, salió viste, era eso Si, está bien, es muy más cerrado, que me abría y de ahí me había pintado a cerrar Vamos a ver, aquí como andando Cierre, cierre, cierre Y ahí me desfilo ¿Y tú comina ahí? ¿Ah? ¿Comina ahí? No eres amigo, eh No nos lo jodimos, nos va a pegar un...